¡Suscríbete al canal! Tuve intensita Sí Ya tienes otra cosa para subir ¿Cómo lo supo? Yo ni siquiera lo he subido ¿En serio? ¿Siempre uso escopeta en la de zombies, verdad, Rubio? Sí, siempre. Creo que en todos los juegos, hasta en el COD. No, pero en el COD sí la varía. Ah, pero en zombies del COD sí uso escopeta. Y rayos. ¿Listos? Dale. Por él era mi escena. Ya está muy bien, pero es súper mi escena. Recargando. Recargando. Recarga. Recargando. Recargando. Recarga. El cinto está roto. Dios. Aguas. Recarga. Recargar. Recargando. 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 Hay que cruzar Creo que podemos volver arriba por allí Vamos, la escalera Aguas con el vomita Oye, vomita no, ¿verdad? ¡Boomer! Hay sus piecitos, mírenlo Hay como patitos de puerco Ah, se aparecen a mis piecitos Bueno, parece que hay que ir por el túnel Si ven otra pistolita, me dice Bueno Este zombie se está sacando la cita Agua Sí ¡Rubia! Ok, vamos a hacer las mandes Dice el lupo que si le mandas un beso en él siempre Sí, sí Ahí está ¡No se me pierde las clicas! Muy bien el mandat ¡Suscríbete! ¿Dónde está el vomitón? Ahí Ahí ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Oh, ya no estamos barrios! ¡Aguate! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡No! ¿Tiene que ver si ya me aviso? Sí ¡Adi! ¡Recarga! ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡No me disparas! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Pierna! ¡Acá abajo! Ok ¡Donde! ¡Me agarró! ¡Me agarró rápido! ¡Decarga! ¡Gracias! ¿Dónde estaba? ¡Acá hay bombas! ¡Acá hay pistola! ¡Ah! ¡La punición! ¡Oh, pistola! ¡Pierna! ¡Oh, pistola! ¡Aquí hay castelas! ¡Aquí hay cásteras! ¡Munición! ¡No! Me ha cerrado... ¿Qué hay este? ¿Por qué no miras dónde disparan? ¡Retargando! ¡Esta madre es clara la espalda! ¡Vámonos, vámonos! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Suelte la cajera! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No puede! ¡Ahí está! ¡Métete, meto bien! ¡Métete, meto bien! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Arenamiento! ¡Dentro! ¡No manches! ¿Qué fue eso, Sasu? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah, estaba parpadeando y así... Ah, hice ruido, supongo. ¿No lo escuchaste acá? ¡No! Ah... 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 ¡Voy a usar un botiquín! Sí. Genial. Ah... Genial. Perdón, Lupa, que no estaba. Te sigo. Es que me dijo, Lupa, ahora parpadea. Y entonces parpadea y tu salido fue porque... No había visto. Mientras tanto, Lupa manoseándose. ¿Qué? Me dio un logro, creo. Un salado a decesos. ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡No! 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 ¡Bueno... 30 segundos... Abre la puerta Haznos el honor Una vez más ¿Qué? Eso ¡Eh, eh! ¡No dispare! ¡Soy yo! ¡Ay, qué asco! ¡Ay! Y otra vez Estas aguas asquerosas Bueno, sí, sí están sucias ¿Eh? ¿Eh? Ok Ya no es el primer valiente ¡Recargando! ¡Ya no! ¿Qué es lo de asalto? Lo de casa ¡Munición! ¡No! ¡Me agarraron! ¡Ay! ¡Me tienen colgado! ¿Hay otro tipo de escopeta? Sí, es automática ¡Perezco! Una deameda y una de medias Sí, se mató Sí No ya no va a� ¡No es la bandas! ¿Qué te harás? ¿Qué te harás? Pobrecito ¿Saso? No Te escuchas muy cortada, si Ay, no hablo robot ¿Qué dijo? Que nos iba a mandar su pad o algo así Bibi bubop Ay no Si quieres activarlo ¿Listos para pelear contra una horda? No Pues ni hablar Mira de aquí hay que se cierran esas puertas No 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 ¡Trieto! ¡No! ¿Sabes quién? ¡Cuante! ¡Ese puto se me escapó! ¡Ay! 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 ¡Y se dispara a joder! ¡Dónde viene! ¡Ay! Voy por más misión, aguantenme, no avancen ¡Que me fuertes, ayúdenme! ¡Ah! ¡Qué! ¡Está detrás de mí! Espérate, la niña, dijiste ¡Ay, güey! ¡Ay, se movó! ¡Espérate, la niña! ¿De qué? ¿Dónde dejaste a la niña? ¡Ah! ¡Ave, cargados! ¡Me están atando! Acá hay más pildoras El refugio está aquí A ver, me ha cambiado el hielo acá arriba. Sí, zombies. ¡Suge! ¡Suscríbete! ¿Quieres parar ya? ¡Bomba casera! Sí. ¡Joder, vas a parar! ¡Tengo la culpa! Las Azu disparándonos a todos. Las Azu nos dispara más a nosotros que a los zombies. Sí, ¿no? Salgan. Exactamente. ¿Sabes por qué te cargas un bidón de gasolina? ¡Es mi juguete! ¿Qué pasa si le disparas? ¡No, güey! ¡Oh, qué vato, güey! ¡Ay, qué perro! La niña, la niña, shh! ¡Refugia grande! Aquí hay granadas. ¡Bomba casera! ¡Bomba casera! ¿Qué hay, píldoras? ¡Píldoras! ¡Qué un gordo chupo! ¡Aguas! ¡Están lloviendo, pendejos! Eso me recuerda al rock. ¡Sí, te quemo, rupia! ¡Qué mame, pero de amor! ¡Me va a agarrar! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Papá, mamá! ¿Quién es mi mamá? ¡Ahí está la niña! ¡Ahí está la niña! ¡Ahí viene un gordo! Ok. ¡Gano! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ajá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Por venderme organizador! ¡Jajajaja! ¡Por pinche revoltoso, güey! ¡Muchas gracias! ¡Cargando! ¡Espera que me cure! ¡Por organizador! ¡Pinche! ¿Cómo se llama este güey? ¡Trackatelas! ¡Espera! ¿Se nos metió un random? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ah, sí! ¡Taki, tac! ¡Atrel de cola! ¡Triquitaco! ¡Al curiquitaca! ¡Aquí hay botiquines, Rubio! ¡Este es el refugio! ¡Ay, ciérrale! ¡Ay, la puerta! ¡Ciérrale! ¡Ese queda afuera, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuérate, Rubio! ¡Y agarra un botiquín! ¡Me está cargando! ¡No, así! ¡Me lo llevo así! ¡Agárratelo! ¡Siparad un segundo! ¡Ay! ¡No te cargo, botiquín! ¡Me puedo curar, pero... Bueno, déjame curar, déjame curar, déjame curar, déjame curar. ¡Ley, está! ¡Vámonos que el... ¡Taki, tac! Este... Está en modo... ¡Cachondo! ¡Hay que subir! ¡Esto no me gusta un pelo! Pareciera... ¡No, a ver, acá arriba! No hay armas por aquí No, a ver, a ver, a ver Por aquí tenemos armas Ok Oh, va a ser Digo, quiero bajar Oh, ver No puedo llegar hasta allá arriba Ay Uriki takati Uriki takana Voy a subir Uh, aquí hay otra casera Ahí lo traigo Dije que no fumarás eso aquí Aguas con las piernas Sí, ya me di cuenta Un poquito tarde Dispare Porque me gusta vivir al límite, claro No, no No, no No, no No, no No, no Yo te cuido precioso Vamos, vamos Aguas, te estoy siguiendo otro Lo oigo Súbete Súbete precioso, súbete Armas aquí Eso sí Ay, ya te vi, Boomer Mova Mova ¿Para qué? Se me pone en rango aquí ay no puede ser que me encantó eso y quita cara y aquí en la boda están dando misión de la que nunca lo ha jugado yo nunca lo he jugado así que no sabe decirte y aunque lo hubiera jugado ya se me hubiera olvidado podemos irnos por aquí no se ve muy feo no para aquí donde hay y mira estas entre entre Rathom City y Silent Hill ya vieron el nuevo Silent Hill bueno el nuevo viejo el remaster ajá el 2 cuánto está no sabes milicacho se preguntan por qué recurro a la piratería el taquito mira donde disparan ay miren si presionan Q cambian más rápido el arma es lo mismo si pero hay nada más el cambio de arma ajá no cambias entre hay trotos ahí ajá quien le dispara no 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 Con la fuerza de las camas del infierno. Voy a agarrar algo aquí. ¿Dónde está la munición? Ay, espérate. ¿Dónde está la munición? Ah, ya la vi, ya la vi. Wami no me manda, pero sí. Ya me acordé de una situación aquí. ¿Bueno o mala? Pesa, estresante. ¿Hay algo? Fildoras. Esperad un minuto, hay un refugio cerca. ¡Amén, joder! Y un alma. ¡Ah! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ah! ¡Qué pinto, santo! ¡Ah! ¡Pues el tank es un pendejo! ¡Uy! ¡Eso me lo dio! ¡Ah! 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 ¿Me acuerdo? ¡Ah! ¡Ay, me equivoqué! ¡No! ¡Me casi aviento mi granada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una campana! ¡Ah! ¡Ya llegamos a los propios! ¡No pasaréis! ¡Hasta que sepa que soy soy mune! ¡Ay, no, ya! ¡Ah! ¡Aquí hay municiones! ¡Que fuera coñas y déjanos entrar! ¡Este se va a poner divertido! ¡Que ese güey no nos quiere! ¡Per! 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 ¡Una buena y una mala! ¿Qué? La buena es que ya llegamos al propósito La mala es que ya llegamos al propósito La mala es que ya llegamos al propósito No hay propósito No hay propósito No hay propósito ¿La venta granada? Sí, ahí va otra ¿Todavía aparece Seven Days? Ahí decía Seven Days Sí Ah, no en la descripción del video Sino en elей que estás jugando Abreses las... Uhhh Av jed�� os doy mi granada Me atrapó, me atrapó, me atrapó, ayuda Ayuda, 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 ayuda Ah, el wey se... ...zambificó, ¿verdad? Ajá Y alguien lo mató, creo que el taquito Creo que me hago del baño, ¿no? Ah, por aquí Me dejen el duelo de mis pies Uhhh, baila yo, baila yo A ver... No, si viste el ecuartén Martes de zombies Zombies Zombies, zombies, shooter Sí A ver si le parece aquí Mmm... Riverside es una mierda No, si dice Seven Days A ver, no me parece... Pero la vacía es Ah, ahí te... Pero... Es que se acabó el solito... A ver ahí Aquí hay botiquines aquí arriba, eh Aquí hay botiquines aquí abajo Pues... No se Cierre... Agarradme... Venga, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me quedo con un lengüetazo Estaba yendo Estaba yendo con un lengüetazo Estabas yendo o te estabas viniendo Y aquí hay molestos Aunque sea, soy un peligro Y aquí hay armas Aguas Estaba en varios Estaba en varios Bien ¿Cómo pudieron pasar ya? Ah, ya pudieron Estaba en un lugar Estaba en un lugar ¿De qué? ¿Verdad? No hace más daños asesu que los zombies ¡Hola! A ver que le iba a disparar al tanque El tanque A ver que le iba a disparar al tanque No podemos esperar Arraga que Voy 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 No podemos esperar Así que me voy a llevar Esta otra bomba casera Vamos atrás Acá hay munición Agarra el arma, ¿qué? Voy atrás Es donde estaba la munición Acá, ven, ven, ven Aquí está Ah, gracias Deja de gritar tanque, mi estrella Yo creí que era cierto Uff Uff Los pasearon a los muchachos ¡Cuerpo a tierra! Al mate, pinche, loco Míralo ¡Tank! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a descargar! ¡Ahí ven! ¡Ay! ¡Hmmm! No me disparen, no me dispares. Que vi algo moverse. ¿Si hay fuego amigo aquí? Si. Hace poquito daño, pero si. Acá abajo hay munición. Si, esto suena a que... ¿Quién activó? ¿Quién activó? Viene en la arriba. Voy por munición. Viene una atrás de allá. ¡In Seung林 de Scott! No se le Alguien. No se le ¡Me agarraron! ¡Me agarraron! Ya no lo llega hasta allá Hasta arriba ¡Es una llorona! ¡Much! Por la verdad, digo por el supermercado Ya va a disparar Cuánto le voy a disparar ¡Apaga la luz, Kev! ¡Prueba superedad! Yo veo a hacer ruido ¡Tazo! ¡Ay! ¡Tazo le activa y a mí me ataca! ¡Ay! ¡No, yo no fui! ¡Ay! ¡A lo mejor sí! ¡ipes malo! C�78 Uy, tan que tan que tan que tan que tan que tan que! ¡Ay! ¡Qué que bonque! ¡Ay! ¡Qué que bonque! ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda, caro! ¡Cobrame toda de todo! ¡Ayuda! ¡Danke, Shane! Gracias, Curikita, caro. Espera, rubia. Mira, yo puedo esperar. Déjalo que él se vaya solo. Pero ya está el final. ¡Ahí está el final! ¡Pues sí! ¡Pero estoy esperando! ¿A qué? ¡Al final! ¡Vámonos! ¡Párrele! ¡Ah! ¡Párrele! ¡Sí! ¡Dale algo de marcha! ¡Hostia, me muero! ¡Hostia, tía! ¡Están poniendo heavys! ¡Están poniendo pesados! ¡Estoy reventado! ¡Hmmm! ¡Vamos, nen! ¡Aya! ¡Vamos, nen! ¡Vamos! Descansa, Luco. Gracias. ¿Qué hace mucho? Te sienten en contra tierras. ¿Qué te aparatas? ¡Mamá! ¡Uy! ¡Voy mi turn! Otra, 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 otra Pega, pega, pega No me agrada cuando nos dan munición muy seguido Munición Por aquí Iker, si están viniendo en Nordeste Ajá ¡Tanque! ¡Tanque! ¡No te apuntes! Agua 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 No basta, gracias No te han ido a la brincadeira No te han ido a la brincadeira Gracias, hermoso ¡Sí, me ha dado! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no... Esa es una bomba No se puede caer No se puede caer Si es una bomba no se puede caer No se puede caer Horda, 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 creí que yo, 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 yo me confundí. Alguien me está disparando. Me llevan, me llevan, me llevan, me llevan. Me estás lanzando. Ah, genial, ya te voy. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Cuidado! ¡Atención, mi amor! ¡Atención, mi amor! ¡Atención! ¡Recardando! ¡Atención! 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 No estoy viendo apoyos. Aquí hay... Aquí en la rubia. y esto es lo último verdad si hay caseras, hay molotov hay muchas molotov hay que solicitar el rescate ya lo pido 10 minutos nada más si, acabas de decir la palabra nada más nada más voy a contar tanto también esta ahora no me disparen a mí no me disparen a mí perdón, perdón, perdón ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! 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 ¡No, no, no! ¡Ayuda! Voy a bajar por munición. Sí, un huante. Tiene tanque. ¿Por dónde? No lo veo, no lo veo. Ah, de este lado. Ah, de este lado. No, no ha alcanzado nada con este. No hay munición. Se espera que me curan. No, nada más. No hay munición. Se va a salir. Oye, oye, oye. Se va a salir. No hay munición. Nada más. No hay munición. ¡Aquí está! ¡Otraga! ¡No está! ¡Baja! ¡Ell agua está! Estás en medio de touch ¡Muevete ahí! ¡Ya no veía nada! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, muchachos, yo sí me voy a dormir porque todavía, bueno, cuando dormir, me voy a ir a bañar, todavía ni me baño. No, 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 no. No, 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 no.